Ya se me pasó y no sé por qué razón Me fui acostumbrando a dar día más a ti Los dos intentamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te viva de ti Quiero en tus manos abiertas que seas mi camino Diga en las tiendas, mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de aquí Quiero apagar en tus labios la sella en mi alma Y descubrir el amor junto a la mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti